...de recibir disparos de un arma de fuego. Al recibir el deporte en la central de emergencia, se trasladaron al lugar de los hechos, elementos de rescate, policía municipal, fuerzas de sepulta del estado y tránsito municipal y estatal, los cuales se guardaron en lugar hasta que los peritos realizaron las investigaciones... ...por el fobiste. ...de el montamiento del cuerpo para practicar la necrosia del rey correspondiente. Con información de Manny González, el martes denunció al guirre para el día de noticias, dice en lo que es su mano. Y mire el hombre que fuera ejecutado esta fin de semana en la Colonia Ruedas de San Rafael, contaba con los que agentes penales y se han dictado de que esta fue dicha consecuencia de tres disparos de arma de fuego. El masculino que perdió la vida el día de ayer ya se siente plenamente identificado. Después de que se manejaran dos nombres diferentes, el día de hoy las directores de procesos de la Procuraduría de Justicia de la Legión C que suceden en la espacia de Hernández Martínez, puntualizó que se trató de Juan Antonio Alcón Zabásquez de Treperina General con domicilio en la Colonia Desarrollo de San Pablo, el cual contaba con antecedentes penales por rueda de automóvil en dicha ciudad. No, pues sí, yo tampoco me creo que el policía este se haya vuelto a usar pero bueno, es a primeras, pero toda la información no real. Esto es más que confidencial. Si nosotros usamos mal esta información, no sé cuánto se puede meter el problema, así es como si no le importan las consecuencias. ¿Por qué crees que no nos debemos meter aquí o qué? Yo creo que hay que ver exactamente qué es lo que quiere que hagamos y por qué. ¿Ya estoy en la cocina? Pues sí. Yo voy a asociar a estar con alguien de mi familia y crees que vaya a ser tu papá. ¿Cuál va a ustedes? Pues mire, yo veo a mi hermano Bruno y a su pareja pues perfectamente capacitado para ser papás. ¿Es decir que usted está a favor de que se realice la divorción de la niña? Sí, sí, por supuesto. Estoy convencido de que van a ser buenos padres y ellos también tienen el centro de ayuda que imagino que usted ya conoció. ¿Usted comentaría en sus hijos una relación afectuosa y libre de prejuicios con la niña? No, por supuesto, va a ser familia y estoy seguro que la mamá de mis hijos también va a fomentar una buena relación. ¿Es usted divorciada? Sí, sí, pues estuve casado 17 años. Yo sé que no soy santo de su devoción. Pero solamente vine a ver cómo se ve con la información. Pues apenas estamos en esto. Pues a mí me parece muy raro que nos quieras dar este informe. Por mí no se preocupen. Ustedes trabajan todos los días con gente muy peligrosa, con dealers, con adictos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen principios, porque tienen su trabajo. ¿Pasión por qué? Ustedes trabajan todos los días.